hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien como siempre aquí tenemos ya el rompecabezas lo dicho las aulas terencianes y aquí tenemos todos que ha venido aquí hemos tenido que palé que reventar palé saca los soportes porque esto es increíble todo lo que yo creo que me ha pasado tres pueblos comprando y todo lo que viene por aquí y aquí estoy leyendo las instrucciones de montaje y lo que voy a hacer ya que lo tengo hacer primero son coger los machos y ponerlo individualmente ya que tengo que ir comedero y bebedero voy a poner los machos individualmente para ponerlos todos en su sitio para directamente poner las aulas y echando desinfectarlos y echando machos por aquí así que voy a hacer un clic y voy a empezar ya a hallar los machos corriendo a cada uno en su sitio esto es cuenta atrás a tope un momentín hasta luego saludos a canarios pues no he podido hacer porque es complicado necesitamos que ir montando las aulas que la instrucción de no vea estamos negro pero más o menos ya sabemos y le hemos cogido ya el truco como se van montando las aulas mirad todo lo que tengo por aquí y ya lo que os dije desde punta a punta esto va de lleno de aulas los higueritos y están tomando esto comiéndose que lo peor más sano que nunca y vamos a intentar que esto vaya para adelante como se puede así que un clic y a ver si montamos la estructura interna un momento que lo que sea que lo que sea